Emiliano García entregaba para Silveira, sacó el arquero, devuelve el cachete de Saramia, le entregó pelota al borde del área, Lucas Arnaldo metió profunda, viene para Roland, se cae Roland, penal, penal contra Roland, ahí quiero ver, penal contra Roland, cae Roland tomándose el pie, acusando un dolor realmente intenso, en este golpe del área aparentemente hubo un golpe, el tiempo real no me daba la sensación, pero Roland, que bueno, uno lo ha criticado, pero en estos primeros minutos se está jugando bien. Es que es así, ¿no? Cuando uno le dice algo, lo critica, o si no también cuando lo halagamos, ¿no? Pasa todo lo contrario, siempre pasa con el relator o comentarista cuando hablamos... A ver, a ver, a ver acá. No, se deja caer. Yo no veo contacto. A ver, a ver, quiero ver dónde está el pie, el jugador está fuera del área. Ah, hay penal, pero fuera... No, está sobre la línea. Exactamente. Es muy fina, hay penal, hay falta, falta. Ahora, ¿dónde está la pierna del jugador? No, no, el jugador está adentro, pero la pierna... No, 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 pero la falta es en el pie. En el pie que está fuera. Él puede estar con todo el cuerpo adentro, pero si le pega una patada en el pie y está fuera del área, acá está repasando, es en la línea, es penal. Ay, sí. Es sobre la línea, ahí está, clarito, sobre la línea. Sí, sí, le apoya justo porque es cuando recibe la pelota. Ahí le pega, en la línea del área, es penal. Lo tirará a Rolando. Y no. A eso le va a pegar. Bueno, ahí penal para Peñalol que lo va a atar Sebastián Rodríguez. Toma Sebastián Rodríguez, el penal, tiró. Gol. Gol. Gol de Peñalol, Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez tiró directo donde se tiró el arquero y la pelota rebotó. En el pie del guarnete de Silveira se elevó y entró contra el travesaño. Y a los 16 minutos de juego del primer tiempo, Peñalol llega a la partida del score. El Sebastián Rodríguez, el número 8, anotó en un penal que le cometieron a Roland sobre la línea, la patada en la pantorrilla, bien cobrado por el árbitro, constatado por el VAR. Terminó rebatando Sebastián Rodríguez. Gana Peñalol, 1 a 0 ante Wanderer, en el campeón del siglo. Bueno, penal de Sebastián Rodríguez. El que es para patear los penales en Peñalol, nadie más se la saca. Tiró, el arquero la ataja con su pierna, rebota y entra casi casi en el medio del arco la pelota. Peñalol gana, gana bien porque lo decíamos, hace 5 o 6 minutos que venía dominando el juego, ya era la tercera situación de ataque, de peligro que tenía, que terminó en un penal bien cobrado, como bien lo decía Germán. Y Peñalol se pone adelante por 1 a 0 en 16 minutos, bien. Y fue uno de los más criticados en Uruguay porque no ganó nada con Uruguay, ganó la Copa América, los dos Copa América, la peor también en el medio. Atención, viene para Fonseca. Gol de Wander, gol de Monteveró Wander, entró como la ráfaga por el medio. Matías Fonseca, les dije, estamos en discusiones del Fonseca padre, Fonseca hijo. Si jugaba más, si jugaba menos. Bueno, apareció en una corrida bárbara, entrando por la mitad del área el joven delantero bohemio, que es goleador de raza, y Wander había mostrado que estaba bien en el partido, que no merecía perder el partido, que no merecía ir en desventaja. Apareció Matías Fonseca, como un rayo por el medio, por los puestos del 9. Después de una buena triangulación por izquierda, buena combinación, buena jugada del equipo bohemio, al barracín para Fonseca. Picó, como los que saben, entrando por la mitad del área, como saben los grandes delanteros que ha tenido el fútbol uruguayo, y el botija, Matías Fonseca, empata por el bohemio. Todo igual, 1 a 1. Se lo merecía el Wander. Gran, gran gol, Germán. Bien lo decías vos, decíamos, los goles no se merecen, se hacen, y Wander lo acaba de hacer. Empata el partido y es justo. Era más que Peñarol, estaba llegando más al área, y bueno, lo decían, lo estaban discutiendo aquí. Y bueno, Matías Fonseca les paga con un gol, diciéndole, sí, soy goleador. Entro, primera, segunda pelota que está tocando el jugador, la manda a guardar. Peñarol 1, Wander 1, resultado justo en 70 minutos. Ah, Menonce lo que hizo, no sé, media vuelta y se olvidó de la pelota. Allí la va robando otra vez Menonce, que tiene enormes problemas. Allí la pelota que la tiene Menonce, enganchó, sale jugando, lo agarran desde la cintura, ahora lo cometen en infracción. Bueno, pero lo que hizo Menonce en primera instancia fue brutal, ¿no? Ahí Menonce está a los encontronazos con los jugadores bohemios, Ivana, Juan Alves va sobre Menonce. Menonce intenta reaccionar, bueno, todo porque le cometieron una infracción a Menonce y este reacciona contra el jugador bohemio. Hay una escaramuza ahí, enfrentamiento del jugador, empujones para un lado y para el otro, ya aparentemente se viene calmando el tema, ¿eh? No, 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 no.